Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería contaros la historia de Nuestra Señora de la Candelaria y para ello tenemos que viajar a la isla de Tenerife, que pertenece a las Islas Canarias que están en España. Un día, en torno a los años 1400 a 1401, iban dos pastores guanches a encerrar su ganado a las cuevas. En un momento dado notaron que el ganado se remolinaba y no quería entrar. Queriendo averiguar el motivo, se les ocurrió mirar hacia un barranco, el barranco de Chimisay, y vieron sobre una peña, casi a la orilla del mar, la santa imagen, la cual creyeron que era humana, tanto que desde la distancia le hicieron señas para que se retirase con la finalidad de que pasase el ganado. Los pastores le hicieron señas con la mano, porque existía la prohibición de que los hombres ni podían hablar ni acercarse a las mujeres. Pero ocurrió algo, y es que al querer hacer esas señas, el brazo no le respondió, quedó sin movimiento. El otro pastor, asustado, quiso herirla con su cuchillo, pero quedó herido él mismo. No hace falta decir que los pastores se asustaron y huyeron del lugar, y lo primero que hicieron fue ir a la cueva palacio del rey Acaimu, y le contaron lo ocurrido. El rey se trasladó al lugar con sus consejeros. Nadie se atrevía a tocarla, así que el rey ordenó que fuesen los dos pastores ya heridos quienes la recogieran para llevarla al palacio. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, y es que los pastores, al contacto con la imagen, quedaron sanados. Viendo lo ocurrido, el propio rey quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho ya no soportaba el peso, y necesitó pedir socorro. Hoy en día, en el lugar de la aparición, existe una gran cruz, y en el lugar donde el rey pidió socorro, un santuario a Nuestra Señora del Socorro. La imagen la llevaron a una cueva cerca del palacio del rey. Hoy en día, esa cueva es una capilla. Tiempo después, un joven llamado Antón fue tomado como esclavo por los españoles. Pero ese joven logró escapar, y fue él quien reconoció en la imagen a la Virgen María. La reconoció porque él ya había sido bautizado y vivía en la fe cristiana. Se lo contó al rey, y trasladaron la imagen a la cueva de Achvinico. Y este fue el primer templo de la Virgen de la Candelaria. Actualmente se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. La imagen actual de la Virgen de la Candelaria no es la que encontraron los pastores, sino una escultura del siglo XIX que encargaron los frailes dominicos que cuidaban la basílica. Esto es así porque en la noche del 7 de noviembre de 1826, un temporal azotó la isla. El barranco se desbordó, las aguas derribaron los muros de la capilla donde se encontraba la imagen, y todo fue a parar al mar. Intentaron por todos los medios recuperar su querida imagen. Recorrieron la costa, revisaron playas, pero la imagen de la Virgen no apareció. ¿Por qué se llama Candelaria? Pues Candelaria proviene de Candela, y Candela es una vela. El nombre procede de la fiesta de la purificación de la Virgen. Esa fiesta se celebra 40 días después del nacimiento de Jesús, es decir, el día 2 de febrero. Y es que, según la tradición, las madres tenían que esperar 40 días después del parto para purificarse, y hasta entonces no podían presentar al bebé ante las autoridades religiosas. Y este ritual se materializaba con una ofrenda y bendición de velas de cera. Esta fiesta la introdujo el papa Gelasio I en el año 496. Una curiosidad es que la imagen de la Virgen de la Candelaria que encontraron los pastores no era negra. Parece ser que los dominicos que se encargaban con mucho esmero de su cuidado, untaban la talla con aceite de nuez, para evitar que se estropearan. Al mismo tiempo la mantenían día y noche rodeada de velas. La mezcla del humo de los velones y el aceite fueron recubriendo a la Virgen de su característico color moreno. A la Virgen de la Candelaria se la representa tal y como la encontraron los dos pastores. Tiene aproximadamente un metro de altura. Sostiene al niño recostado sobre su brazo derecho y en su mano izquierda una candela o vela. Y el niño lleva en sus manos un pajarito. La Virgen de la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias. También es considerada como patrona de los marineros en Europa. Son muchos los milagros que se han producido por la intercesión de la Virgen de la Candelaria. Muchos de ellos en el mar. En el siglo XVI un cronista de la isla de Tenerife recogió en un libro 57 de esos milagros. Voy a relataros uno de ellos. Dice que un navío español que venía del Nuevo Mundo se topó con un navío francés que ya les estaba persiguiendo hacía dos o tres días. Se pusieron a tiro de cañón de los franceses. Los españoles no disponían de armas. Ante esta situación se encomendaron a la Virgen de la Candelaria prometiendo visitarla en romería. Los franceses empezaron a disparar pero los disparos no les producía daño alguno. Los españoles dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo avanzaron hacia los franceses sin ningún miedo y estos acobardados decidieron huir. Después de esto los españoles cumplieron con su promesa. Acudieron en romería a visitar a Nuestra Señora de la Candelaria. De las Islas Canarias la devoción se propagó a América. De hecho el conquistador Hernán Cortés ya llevaba al cuello una medalla con la imagen de la Virgen. Hay historiadores que atribuyen la devoción de la Candelaria en América al fervor de los canarios hacia esa vocación mariana y que participaron en la conquista de América. En este sentido hay que recordar que la ciudad de San Antonio en Texas fue fundada por canarios quienes construyeron la Catedral de San Fernando y también allí se venera la Virgen de la Candelaria. En México celebran el Día de la Candelaria con una bonita tradición. Allí acostumbran a que la persona a la que les salió el niño en la rosta de reyes es la encargada de realizar tamales para su familia. El tamal es un alimento preparado con masa de maíz o de arroz y que se rellena de carne, verdura y salsas. Y esto tiene su origen en que en esa misma fecha y basándose en el calendario azteca tiene lugar la bendición del maíz. También es tradición vestir al niño Dios en esa fecha. Y esto es muy curioso porque hay quienes lo visten hasta de futbolista. Una vez que lo visten lo llevan a bendecir y con ello pues esperan conseguir prosperidad para toda la familia. En Colombia fue la reina española Mariana de Austria quien en el siglo XVII envió un cuadro de la Virgen de la Candelaria como regalo a la recién fundada Villa de Medellín. Hay que decir que la ciudad de Medellín fue fundada en sus orígenes como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y por eso en su escudo figura la Virgen de la Candelaria. La reina ya había ayudado con anterioridad a llevar a cabo campañas evangelizadoras en América. A día de hoy, 400 años después, se sigue celebrando el Día de la Candelaria de la misma manera. Y esto es dando un recorrido al cuadro de la Virgen por toda la ciudad. Ese cuadro representa la purificación de María en el Templo de Jerusalén después del nacimiento de Jesús. En Argentina es de resaltar lo que llaman la danza del torito. Esta costumbre proviene de una leyenda que dice que la Virgen de la Candelaria apareció en la laguna de Leandro sobre la cabeza de un toro. En Puno, al sur de Perú, la fiesta de la Candelaria es la más importante de la región. El 2 de febrero, 40.000 bailarines y 9.000 músicos son los protagonistas junto a cientos de miles de visitantes. La imagen de la mamita candelaria, como se la conoce, sale acompañada por los fieles de agrupaciones folclóricas a recorrer las calles de la ciudad. Y para terminar, pues decir que la fiesta de la Virgen de la Candelaria fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2014. Si vosotros tenéis más datos que aportar sobre la celebración de la fiesta de la Candelaria en vuestra ciudad, pues también podéis participar comentándolo. Yo por mi parte me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así le podéis dar al me gusta y os podéis también suscribir a Divino Canal. Hasta el próximo día.